Las piezas precolombinas son objetos que, desde el presente, nos hablan del pasado. La pieza de julio es una vasija de la cultura pasto, que habitó un área que se extendió desde lo que es hoy la provincia del Carchi en Ecuador, hasta el río Guaitará en Colombia, entre los años 700 y 1500 después de Cristo. En la iconografía de esta cultura están presentes elementos geométricos y representaciones de algunos astros. Lo que manifiesta que probablemente esta sociedad tenía una fuerte conexión entre cielo y tierra. El sol es el símbolo principal de esta vasija y es uno de los más representados en la cerámica de esta cultura. Probablemente la función del utensillo fue la de contener bebidas de valor ritual, como la chicha de maíz, alimento cosechado en algunos lugares en épocas del Inti Raimi. En cuanto a los colores de la pieza, se aprecia la pintura al negativo. Esto consiste en el uso de sustancias engrasantes, como la cera de abeja, para marcar los detalles y diferenciarlos de las zonas coloreadas con pigmentos base antes de su cocción. Los tonos arcillosos, como el rojo, el crema y el marrón, se ven realizados por el acabado brillante logrado por la delicada técnica del grunido.